Argentina FICIP, un décimo festival internacional de cine político. Del 26 de mayo al 1 de junio, te mostramos otra forma de saber qué pasa en el mundo. Con más de 70 películas de 30 países en la ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Para mayor información ingresa a fisip.com.ar Auspicia a este festival, Inca y otras organizaciones. ¡Soldo! La soberanía se ejerce. ¿Vamos al cine? ¿Venís conmigo? Yo te invito. Después de ese tráiler, como que nos vamos a ir. Vamos, vamos. Bueno, para que nos cuente un poco de qué se trata esta ida al cine, vamos a conversar con Clara Isasmendi, y una de las directoras del Festival Internacional de Cine Político en Buenos Aires, FICIP, en su edición número 11. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Jorge Pardez, el chino Martínez Semborain, y Gustavo Cano, y quien te habla, Adriana Cerrín. Te saludamos desde Sin Chamullo, en Radio Rebelde. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Adriana? Un placer estar con vos. Muy bien, Clara. Bueno, para nosotros es un placer conversar contigo, para que nos cuentes un poco, esta nueva edición del Festival Internacional de Cine Político Buenos Aires, ¿cómo viene este año? Que además viene con absoluta presencialidad, ¿no? Mira, sí, la verdad que viene bien. Pensamos que va a venir muy bien, estamos sumamente contentos y contentas. Viene con mucha fuerza, vamos a estar en cinco salas. Este año estamos por primera vez en el CSK, y después vamos a estar, bueno, en el Gomón, que lo recuperamos el año pasado, y este año con más fuerza. Y después tenemos la Biblioteca del Congreso, ahí en la calle Alcina, en el 800, y el Centro Cultural Mujica, y donde vamos a tener también, como tenemos en todos estos últimos seis años, el Cultural San Martín con las dos salas. Vamos a recordar, Clara, si me permitís, un dato no menor, que el auditorio, la sala de cine de la Biblioteca, el Congreso de la Nación, se llama Leonardo Fabio, ¿es así? Sí, el auditorio Leonardo Fabio, que Leonardo Fabio es nuestro padrino, además. Claro, 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 claro. Post Monster, ¿no? Pero bueno, cuando estaba en día era nuestro padrino. Sí, sí, claro, claro. Estuvimos recorriendo la programación, y realmente es impactante, ¿no? ¿Cuántos países este año se inscribieron para la presentación de las películas? Mira, se habrán inscrito unos 35 países, digamos, de los cuales tenemos programadas 25, de 25 países, 80 películas, 78, 80 películas, y la verdad que es una gama bastante amplia, y este año, como es el eje temático del festival, es la soberanía se ejerce. No solamente la soberanía, sino que la soberanía se ejerce, vamos a encontrar en toda la programación, independientemente de la sección especial de soberanía, diseminadas entre las competencias y las distintas secciones de poco internacional, de panorama latino, género, salud, memoria, van a estar las películas, van a ver películas sobre la soberanía dentro de los distintos campos que tiene las áreas, digamos, específicas que tiene la soberanía, ¿no? Sí, claro. Sí, adelante, adelante. ¿Querías decir algo? Ah, sí, Dios mío. Yo, mira, Adriana, vos me conocés, yo empiezo a hablar y puedo hablar ahora. No, pero justamente, Clarice, justamente, es importante que le cuentes a nuestra oyentada cómo viene este festival. Porque es muy importante. Este festival ganó consenso internacional y en esta edición decimoprimera, digamos, realmente son muchos los directores y los países, los directores y las obras que pugnan por presentarse en el festival, ¿no? Sí, no, la verdad que, bueno, por un lado, tenemos siempre que tener en claro que ver una película política en una sala común de cine y verla en el marco del Festival de Cine Político es como que se le da otra lectura, se profundiza más el tema político y para nosotros es sumamente importante esto y uno de los objetivos del festival. Y en realidad, digamos, o sea, es la decimoprimera edición y nosotros seguimos siempre muy fuertemente el tema de la desmitificación de la palabra político y eso hace que también muchas películas lleguen a nuestro festival y que han sido, que tienen poca posibilidad de ser vistas en otro festival o en otro contexto. Nosotros somos prácticamente en este momento el único festival, por lo menos el único festival latinoamericano de cine político, existe en el mundo un solo festival que es el Festival de Rumania que no sé si se está haciendo este año, el año pasado no estuvo, pero bueno, seguramente por la pandemia, pero bueno, tienen otro perfil diferente al nuestro que nosotros tratamos de darle unas voces, todo bien, cada uno, pero que tratamos de darle voces a muchas realidades. De todas maneras, por ejemplo, hubo un festival de cine político en Barcelona en el 2005 que duró dos, tres años en Madrid, primero en Ronda que es el festival de Ronda pasó a Madrid como cine político y duró dos años en total y nosotros, bueno, vamos por los once años, vos sabés muy bien Adriana con qué esfuerzo lo hacemos ya en su festival latinoamericano. Lo sé, lo sé, lo sé. Es un festival sumamente militante, estamos, pero con muchas ganas, con mucha fuerza, pero bueno, con todas esas dificultades que puede tener un festival de cine político, donde las asociaciones y fundaciones que tienen en sus estatutos que no pueden apoyar cosas políticas y no pueden apoyar entonces, es como medio complicado, pero bueno, lo hacemos, lo hacemos con uñas y dientes, pero siempre lo terminamos haciendo, decimos, no sé qué va a pasar el año de bien y se lo hacemos porque terminamos todos destrozados, pero bueno. Ahora, perdón, Jorge Pardez te saluda. Bien, yo la verdad es que hace muchos años, desde una de las primeras ediciones del FISIP, ando cerca de ustedes, en un momento desde la legislatura, desde el bloque del Frente para la Victoria, se apoyó toda la realización y les hicimos unas publicaciones de unos materiales y qué sé yo y desde ahí yo los vengo siguiendo y me siento absolutamente orgulloso de lo que es el Festival de Cine Político y te quería contar para tu gratificación, si se quiere, que en la carrera de comunicación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo hay una materia que se llama Seminario de Cine Político y que se trabaja con las películas que ustedes presentan a través de los distintos años. Para nosotros en Madres es un material de estudio el trabajo que viene haciendo desde hace 11 años el FISIP. Así que quería por ahí con este relato de esta anécdota quería que que te sirva que le sirva a los compañeros del festival como para seguir poniendo la fuerza que ponen para seguir presentando todos los años esa ese marco de aprendizaje de lo que es el cine político porque se puede contar verdaderamente la historia de nuestra América siguiendo las distintas películas que se proyectan en el FISIP. Así que nada era ese testimonio. Uy qué emoción que me das no sabía recién me entero sí, sería muy bien que nos apoyaron desde la legislatura o sea la verdad que a ver yo digo que es más difícil llevarlo adelante por muchas cosas pero sí tenemos de compañeros que nos apoyan desde el o sea la verdad que si no tuviéramos el apoyo de compañeros y compañeras diseminados en distintos lugares o que nos apoyan que hacen canje que meten el cuerpo también nosotros no lo podríamos hacer siempre están nosotros pedimos algo necesitamos cosas que necesitan que no necesitan entonces a veces es como un trabajo más conjunto de la sociedad de acá digamos la verdad que está re bueno pero eso me decís que estudian las películas en el seminario la verdad que me llena me llena de placer me estimula a seguir trabajando pero claro vamos por el 12 por el 13 por el 14 y así sucesivamente clarita decinos por favor cuando comienza este festival donde se pueden conseguir las entradas y cuando cierra por favor bueno el festival se hace el 26 de mayo al 1 de junio toda la información la van a tener en la página web que es www.fisip como festival internacional cine político www.fisip.com.ar en el facebook que es FISIP y en el instagram argentinafisip las entradas son gratuitas hasta y libres hasta la capacidad de sala se retiran las entradas en cada sala durante el día se pueden retirar entradas para otras funciones del mismo día no hacemos una reserva digamos porque no no se ha ido tan bien con las reservas anteriores porque por ahí vienen muchos no vienen pasa esto pasa lo otro entonces preferimos que sea de esa manera que el que llega retira en el día aparte es la metodología del csk es muy buena claro está bueno sí y después por otro lado nosotros estuvimos estuvimos en el 2020 estuvimos en la plataforma contar con películas que fue el primer festival que estuvo hecho en pandemia a nivel a nivel online que lo que hicimos solamente fue pasar nueve películas de los nueve ganadores de las distintas ediciones del festival estuvimos en la plataforma contar el año pasado no pudimos estar y este año estamos en este momento en este preciso momento porque estamos desde el 19 en la plataforma contar con cinco películas re fuertes tienen Gaza que fue ganadora del año pasado la película no voy a dejar escondida ganadora de largometrajes argentinos hay unos cortos maravillosos hay unas películas de género con nombre de flor y fabricando mujeres y a partir del 26 van a estar en la plataforma nueve películas de este año bueno eso lo hicimos lo hicimos para que tuvieran la posibilidad de las provincias de ver aunque sea un pedacito del muestro festival muy bien bueno tenemos que ir cerrando este bloque te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros nos hayas contado acerca de esta nueva edición del FISIP y desde aquí por supuesto invitamos a toda nuestra oyentada a nuestras oyentes y nuestros oyentos así se dice bueno más o menos así que bueno que no dejen de ir que no dejen de ir es una actividad absolutamente gratuita muy interesante con películas que no podrían ser vistas de no ser que no las proyectaran en el festival así que Clarita muchas gracias mucho éxito y vamos a estar cruzándonos seguramente en alguna de las proyecciones seguro gracias a ustedes que siempre están presentes todos los años un abrazo un abrazo grande